Noticias del Toluca, lo que necesitan para calificar, salida de Woulpi, Proyecto Nacho Ambriz y más. El equipo de los Diablos Rojos del Toluca ha ido de más a menos en este torneo clausura 2023. El equipo comandado por el entrenador mexicano Ignacio Ambriz ha dejado escapar puntos y esto ha provocado que ocupe el cuarto lugar con 29 puntos, quedando al límite de poder clasificar de manera directa a la liguilla. Por lo pronto, aquí te presentamos las noticias más recientes sobre el conjunto del Estado de México. Lo que necesita para calificar de forma directa. Hace algunas semanas Toluca era de los clubes que se disputaba junto a Monterrey el primero y segundo sitio. Sin embargo, el haber dejado escapar unidades terminó por costarle caro al club escarlata. Ahora, si desea clasificar de forma directa necesita ganar a como de lugar su último partido ante Necaxa, con la victoria Marran su pase dentro de los tres primeros. Sin embargo, si empata, tendría que esperar a que Pachuca empate o pierda su juego. Caso contrario, quedaría fuera y jugaría repesca. Prácticamente estamos hablando de que requiere ganar para olvidarse de cualquier otro resultado. Por otro lado, Thiago Boulpi no sería negociado por el Toluca. Detalles de contrato y precio. A pesar de que los rayados del Monterrey tienen a un portero de talla internacional en la figura del ex Boca Juniors, Esteban Andrada, el equipo de la pandilla fue vinculado con el posible fichaje del guardameta de los Diablos Rojos del Toluca, el brasileño Thiago Boulpi, quien apenas surca su primera temporada con los escarlatas en su regreso a la Liga MX. Las buenas actuaciones del ex portero del Sao Paulo lo pusieron en la órbita de rayados del Monterrey de acuerdo a la información filtrada por el diario El Universal, aunque en las últimas horas, el periodista Juan Carlos Cartagena negó la posibilidad de que el Toluca quiera negociar por la salida de Boulpi en el próximo verano. Boulpi aún tiene contrato con Toluca y este vence hasta diciembre de 2023, por lo que los diablos podrían buscar su renovación de inmediato en este verano, pues los rayados o el club interesado en sus servicios ya podría acercarse al brasileño sin.